En rueda de prensa celebrada en la ciudad de Panamá, la dirigencia de la Asociación Latinoamericana de Béisbol Profesional ha confirmado que será la ciudad de Managua sede de la cuarta serie latinoamericana de béisbol a celebrarse en el 2016. Ajax Delgado, directivo de la Liga Nacional de Béisbol Profesional de Nicaragua, informó que será la capital Managua y que la serie se va a realizar en el estadio Denis Martínez la última semana del mes de enero del 2016. Efectivamente se recibió un respaldo total del gobierno y en reunión de la directiva se informó oficialmente de parte del presidente de la Liga que nuestra serie se realizaría en la ciudad de Managua y que los brazos de Nicaragua estarán abiertos a los medios de comunicación, a los entusiastas, a los turistas, a los fanáticos y a los peloteros que nos van a acompañar para nuestra serie el próximo enero del año 2016. En el mismo evento, Gui Nacho, representante de Panamá, se mostró satisfecho por los resultados obtenidos hasta el momento en la serie número 3 latinoamericana de béisbol. Estamos sumamente contentos y satisfechos con los resultados, han sido juegos de altura y competitiva, hemos visto una competencia muy sana, muy buena, creo que esto demuestra el trabajo que se está haciendo en cada uno de los países. Uno de los principales objetivos para la cuarta edición de la serie latinoamericana es de que las ligas de invierno, las cuatro, terminen al mismo tiempo para realizar los trámites necesarios para viaje, transportación, logística y documentación.